Ahora es tiempo de ver los goles que lleva la jornada. La fecha 8 del torneo inicial en la presentación de Alejo Rivera. Muy buenas tardes para vos, Alejo. Buenas tardes, Javier. Un abrazo por ahora fecha de locales. Ya que en blanco se han ido los visitantes. La victoria de Belgrano, 1 a 0 sobre Goble Cruz. Penal. Interpretó Sergio Petzota en perjuicio de Guillermo El Chapu Farré. Y ahí fue Claudio Pérez para marcar, cuando faltaba poco más que 15 minutos, el único tanto del partido, el que le permite a Belgrano quedar a un punto de boca. Unos 50 centímetros había invadido ese hombre de Belgrano y también se metieron dentro de la media luna. Es lo que marca la tecnología. 1 a 0 Belgrano. Y ahora a Rafaela nos vamos. Mano de Castaño. Y el penal en favor de Atlético. Ahí fue César Cariñano. Y la acarició para marcar el primer tanto del conjunto del Yagi Forestelo, que lucha por permanecer en primera. Necesita sumar y acaba de hilvanar el segundo triunfo consecutivo en la Perla del Oeste Santa Fecino. Ahí estaba Cariñano. Y cuando Tigre dominaba, generaba, Lucas Bobaglio tenía otros planes. Capitán y patrón del conjunto Rafaelino. Se despegó de su marca y cabeceó cruzado. Inapelable para Javier García. Ganaba Atlético. Se preocupaban los que están ahí abajo. Y Machín. A falta de cuatro para el final. Un contragolpe letal. Miren cómo arrancó vacío. La acomodó con la zurda. Desmoronado estaba Tigre buscando desesperadamente el descuento. Y Atlético le asestó una goleada al equipo del Vasco Arrua Barrena. Todos locales, todos en blanco. Que se suma al parcial de Argentinos que está 2-0, Javi.